Queremos compartir con ustedes imágenes impactantes. Cámaras del sistema de videovigilancia de Santa Tecla registraron el 20 de febrero de este año el momento en que un sujeto despoja a una mujer de su celular mientras ella lo revisaba en la zona del Paseo del Carmen. Vea, este momento preciso, se acerca, le quita el celular cínicamente y se va la señora, pues no le dio miedo y salió tras de él. Tras huir del lugar, la mujer que iba atrás, vea cómo el sujeto se tropieza, esto también lo siguen captando las cámaras de seguridad de Santa Tecla y es el momento justo cuando algunas personas que estaban en el lugar ayudan a la mujer para detenerlo y en ese momento sabemos que un miembro del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla es alertado por el sistema de escudo Tecla acudiendo al lugar donde retienen al sujeto para ser entregado a la Policía Nacional Civil minutos más tarde, acusado de robo de celular. Increíble.